Hola chicos que tal estáis, espero que se oye muy bien Soy una chica AML y bueno hoy vamos a organizar mi colección de juegos que tenéis ahí Bueno, y antes que todo me he pintado y diréis ¿Por qué pintada? Pues porque tenía ganas, estaba aburrida, entonces le dije para mis suscriptores, lo pintó Y así es, y bueno, let's go Bueno, antes quería haceros con un poco de luz, mirad, yo sola, yo sola, no hay nadie en la habitación No hay nadie en la habitación y os lo juro, yo sola me he inventado Bueno, let's go, ahora sí que let's go Bueno, os voy a enseñar mi colección de juegos para ordenador, juegos para la Xbox One, Xbox One para la PS3 Bueno, uy, perdona, está bien, ¿cómo lo es? Vamos a empezar con la de PS3 y let's go Bueno, estos son los de PS3, les voy a decir de más grande a más pequeño, ¿ok? Vale, vale, este voy a empezar con los de deportivos, luego con los, bueno, este es el FIFA 2013 PS3, pero no pone FIFA, pero es un juego de bútbol, la gente Este es Virtual Tennis, el 4, está bien, mi hermano juega, tiene 5 años y le encanta Tengo el GTA V, tengo el GTA V, tengo el GTA V Tengo un juego de coches Bueno, este, no sé si es de la PC2 Es que sí, no No, es Es de la PC2, ¿verdad? Bueno, es un juego de cabello Este es un juego de motos No, coches No sé cómo se llaman estos Formula 1, 2012 Call of Duty 2 Tengo que comprar Call of Duty Black Cops 2 El Avant World Fire, ¿cómo se dedica? Call of Duty Me encanta esto Me encanta No me gusta este Ya vamos con los juegos de guerra Killzone 3 Y Apocalipsis, que es de motos Y coches Motos y coches Como dice aquí Bueno Y Este, que es de más 3 Efect Este, Alien De Alien Está bien Tengo más Tengo el Battlefield 4 Pero, lo que pasa es que se lo han llevado a Francia Porque es todo más Más juegos Y se lo han llevado a Francia Porque Quería uno Solo le he dejado a una Bueno Y bueno Ahora vamos con los de Con los de la Ekebo Una Bueno, estos son Primero son Un juego de coches Un juego de coches Un juego de coches Otro es el Pro Evolution Soccer 5 Es de fútbol Fútbol El Dead 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 También tengo el GTA El GTA San Andreas Pero lo tengo el de Tivo Y tan Fácil Aunque no lo vais a poder ver El MI Men of Valors El valor de los De los chicos De los El valor de los Hombres Rainbow Six Death Free Death Un grupo de coches Y Hitman 2 Hitman Esos han sido Los juegos De la X-Boss Una Ahora vamos con los juegos De ordenador Estos son los Los juegos De Del orador No son muchos Pero Primero tenemos El que todos deseamos Los Sims 4 El que todos nos gusta Un juego de Rescata y busca Busca y rescata Salvavillas abierto De la turra Vamos Que es un avión Tienes que Preparar un helicóptero Y se lo abriás El mío Control Honda Superbike De 2000 Es un juego De bicicleta De moco Segar Segar rally Rally No Rally Champions Un juego Un juego Un juego De coto Y bueno chicos Tengo una sorpresa No La sorpresa es para mi Pero bueno Ahora tengo dos más Y bueno Una vez que me he hecho pendiente Espera Les voy a enseñar Hasta aquí Está bien eh ¿Os gusta? Eh Que se Se que no es Acomunar Se me ha dolido Y os voy a decir Que Es un pequeño Pincho Yo Duele menos que nada Duele menos Haces Luego Sientes Que te palpita Y es un poco Guad Y bueno Chicos El 1 de agosto Quiero que Hagáis todos En Twitter Los que tengáis Twitter Tendréis que poner Hashtag Os lo pondré aquí Hashtag Gira Por España ¿A quién? ¿A quién va a ser? No A One Nation No A Rubius A Rubius Mangel Alexi Vegetta O no Gira Por Andalucía O Por España Por España Porque Si nosotros Tenéis la ocasión Quien diga Que no quiere A Rubius Que Rubius No nos quiere No nos quiere Porque Rubius Ha viajado A Latinoamérica Por nosotros Y hace poco Fue a A Gemina A Gemina Y si Me gustó Espero que Pueda venir aquí Porque nosotros Tenéis mucha suerte Está más En otros En otros países Que en España Y yo no he tenido La ocasión De No sé No Yo A mí me encanta Desde Hace cuatro años Es más Desde Hace Bueno Yo tenía Yo tenía Yo tenía Nueve años Nueve años Así que Por ti No Tenía ocho Tenía ocho Años Tenía ocho Años Tenía ocho Años Y yo Lo vi Esa sonrisa Ese pelo Está guapo Y bueno Chicos Esto ha sido Todo Es la primera Vez Que veis Uno de mis vídeos No olvides Suscribirte Y dale like Y comenta Lo que quieras Dame preguntas Que yo te lasco Y dale like Que ayuda mucho Y suscríbete Chao Chao Chao